Nos encontramos con Marta Ferraros, Secretaria de la Subsecretaría de Hábitat y Economía Popular de Cañuelas, en la entrega de semillas que se está realizando en la Plaza Eva Perón, frente a la Escuela 28. Comentanos, ¿de qué se trata la entrega de semillas? ¿Para qué se realiza? Bueno, hola, buenos días a todos. Esto en realidad venimos haciéndolo, es el segundo año, lo hacemos gracias a la solidaridad de la agrupación de frente, que nos entrega semillas, ellos reciben semillas porque tienen huertas grandes, y entonces, como saben, el trabajo territorial que hace la subsecretaría, todos los años nos entregan semillas para que nosotros seamos solidarios y podamos entregarle a la gente. Las compañeras de la agrupación son las que dividen los paquetitos, y los vecinos están llevando entre 5 y 8 especies de semillas para hacer sus propias huertas en su casa. Así que tiene que ver con la solidaridad, con la cooperación y con esto de volver a la huerta, que nos parece súper importante. Incentivar la producción en casa. Absolutamente, y en plena pandemia mejor. Exacto. Así que... ¿Y esto se va a volver a realizar o...? Nosotros lo intentamos realizarlo todos los años. Nosotros como subsecretaría nos recibimos directamente semillas, pero ya te digo, gracias a la solidaridad de la agrupación que siempre nos entrega, podemos hacer estos operativos. Así que sí, mientras que siga habiendo esta solidaridad de mis compañeros, porque no dejan de ser además mis compañeros, seguiremos entregando semillas. ¿Cuántas semillas se sabe cuántas se han? Vamos a entregar 200 bolsas. ¿200 bolsas? Sí, 100 en esta plaza y tenemos 100 preparadas para otro barrio de Cañuelas. ¿Algo más que quisieras agregar? No, que gracias a la agrupación, son lo que hacen, así que gracias. Listo, gracias. Chau.